Yo que nunca supe lo que era un tormento Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Con coño, yo no juego, brother Recuerdo la iglesia como yo lloraba, que ya te reía y como disfrutaba La verdad es cierta que me condenaba, como una mujer a quien yo no quería No puedo entender que es para una malvada, soy de gracia un hombre por toda su vida Solo matrimonio era lo que quería, porque a mi cariño no importaba nada Y así mató mi sentimiento y así mató mi corazón Así mató mi sentimiento y así mató mi corazón Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Acabando, acabando, acabando Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y así mató mi sentimiento y así mató mi corazón Así mató mis sentimientos, así mató mi corazón Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría Y se llevó también mis esperanzas, mi fe, ay bárbara Hasta que no pueda más Voy a beber por este amor traicionero Para arrancarme de mi mente su recuerdo Para borrarme sus caricias y sus besos Hasta que no pueda más Voy a embriagarme de mi corto de este cuerpo Para olvidar el más profundo sentimiento Para matar aquel amor tan traicionero Hasta que no pueda más Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Venga, venga, cantinero, sírvame una copa más Venga, venga, cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Hasta que no pueda más Quiero olvidarme cuando me digo te quiero Ilusionar mi corazón tan dulce Quiero olvidarme de esos falsos sentimientos Hasta que no pueda más Cabalgaré por mil caminos y senderos Y a ti dejar abandonado tus recuerdos Tu falso amor y tu cariño traición Hasta que no pueda nadie Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Que mala eres, pero mira Te voy a machucar, te voy a machucar Con Toño Ayer se vi pasar con el desbrazo Y sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar, hasta que me muera No quiero la vida, tiene verde y arena Pues sin tu cariño, no vale la pena Ayer te vi pasar con el desbrazo Y sin que lo notaras Y sin que lo notaras Que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar, hasta que me muera No quiero la vida, tiene verde y arena Pues sin tu cariño, no vale la pena De qué sirve, si anda con otro Qué pena Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar, hasta que me muera No quiero la vida, tiene verde y arena Pues sin tu cariño, no vale la pena De qué sirve Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar, hasta que me muera No quiero la vida, tiene verde y arena Pues sin tu cariño, no vale la pena Todavía en tu cuarto Yo recuerdo de tu partida Todavía te siento dolor en mi alma herida Yo no sé qué te puedo ofrecier si te di mi vida Para hacerte que vuelva a mis clases como aquel día Y si me quieres solamente a mí, no vale la pena Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que es mi corazón Será posible solo para mí, mi muchachita Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que es mi corazón Será posible solo para mí, mi muchachita Yo no vuelvo, brother Todavía yo guardo recuerdos de tu partida Todavía yo siento dolor en mi alma herida Yo no sé qué te puedo ofrecier si te di mi vida Para hacerte que vuelva a mis clases como aquel día Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que es mi corazón Será posible solo para mí, mi muchachita Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que es mi corazón Será posible solo para mí, mi muchachita Que con una mirada, mi Dios, llora mi consuelo Mándame luz divina, mi ser, tú que estás en el cielo Yo vivo por la pena de ser, esclavo de la gente Que no sienta y padece, quiere forma incremente Quiere vivir de mí Porque será que hay ser el Señor Que solo venden daños Que solo llevan dentro de ti, la traición, el engaño Quieren tener su vida de rey Y no duran ni el alma Esos no tendrán calma Y su final por ley Tiene que ser sufrir Pero no importa, yo seguiré Porque soy hombre de muchas veces Que mi pueblo conmigo está Y yo estaré con él Y donde quiera que voy La gente verá su amor Y entrego mi corazón En mi canción Y seguiré Y con tu ayuda venceré A los que tienen mala fe Yo lo seguiré Y con tu ayuda venceré A los que tienen mala fe Como tú, como tú, como tú Sálvame, Elie, sálvame ¿Qué puedo hacer? Yo soy fanal Yo soy fanal Yo soy fanal Yo soy fanal Y donde quiera que voy, la gente me da su amor, le entrego mi corazón con mi canción Y seguiré, con mi canto seguiré, con tu ayuda venceré a los que tienen mala fe Yo seguiré, con mi canto seguiré, con tu ayuda venceré a los que tienen mala fe Así para, amén ¿Qué hiciera yo para arrancarse de mis pechos y convertirte en la más de tantas cosas? Una vez tantas de mis flores caprichosas, que no llegaron a brindar entre mis rosas Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua también cause del diastuelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado, como vencerro con rego, como todo madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero, salir de tus comederos, pero me faltan corajes para negar que te quiero Es tan difícil pretender cambiar el rumbo, de una garcita que salió ayer del garcero Como quitarle la fragancia al dueño cielo, que dio por un cara para que brillen los luceros Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua también cause del diastuelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado, como vencerro con rego, como todo madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero salir de tus comederos, pero me faltan corajes para negar que te quiero Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, y a grito abierto lo digo Y si no dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, y a grito abierto lo digo Y si no dudas, pregúntale al corazón Como no voy a decir que me gusta Como no voy a decir que eres centro de atraso Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Como no voy a decir que eres centro de atraso Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita inventada Como no voy a decir que me gustas Como no voy a decir que a tu lado quiero estar Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Como no voy a decir que me gustas Como no voy a decir que a tu lado quiero estar Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar I love you, baby I love you, baby Tú eres mi baby Oh, mi baby ¿Qué tal, mi baby? ¿Cómo te va, mi baby? Hola, baby Me engañaste cuando más yo a ti me amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas suplicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho ya lo he olvidado Tenga mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he equivocado Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto amamos Porque los errores son de los humanos Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto amamos Porque los errores son de los humanos Tú me engañaste cuando más yo a ti te amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas suplicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho ya lo he olvidado Tenga mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he equivocado Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto amamos Porque los errores son de los humanos Que tire la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto amamos Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Porque los errores donde los humanos Es mentira, es mentira, sé que te dijeron que te engañé Es mentira, es mentira, que en la calle tengo otro querer No le creas, no le creas, que la gente habla sin comprender Yo te quiero, yo te quiero y siempre contigo yo viviré ¿Cómo va a ser que yo te engañe si tú me diste tu amor? Morra y mujeres, tú bien sabes que con tus besos tú me pones loco No necesito otra mujer para sentirme bien Tú sabes bien que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí Besar tus labios y estar contigo todas las noches Estar contigo íntimamente y oír tu llanto Es mentira, es mentira, sé que te dijeron que te engañé Es mentira, es mentira, que en la calle tengo otra mujer No le creas, no le creas, que la gente habla sin comprender Yo te quiero, yo te quiero y siempre contigo yo viviré ¿Cómo va a ser que yo te engañe si tú me diste tu amor? Morra y tu querer y tú bien sabes que con tus besos tú me pones loco No necesito otra mujer para sentirme bien Tú sabes bien que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí Estar contigo todas las noches y besar tus labios Estar contigo íntimamente y oír tu llanto Te dije que es suave ¡Ay! ¡Ay! ¡Acá! ¡Ando! ¡Uh! ¡Ten, machita! ¡Ten, machita! ¡Otra vez! ¡Coño! ¡Acá! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Eche amigo nomás, echele, echele Hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de parra y alegría El dolor de mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida De mi vida muchachos que se van Mejor dicho si hay otra de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Que ella jamás no la podré olvidar Yo me he borrado por ella Y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue ¡Ja, ja! ¡Yo no juego, brother! Y brindemos Tomás la última copa Que tal vez ella ahora lo estará Ofreciendo en algún brinde su boca Y otra boca feliz la besará Y otra boca feliz la besará Este amigo Tomás se echele llene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida sea y encontrase aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Que ella jamás no la podré olvidar Yo me he borrado por ella Y ella quien sabe que hará Y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Te voy a ayudar Te voy a ayudar ¡Uh! ¡Postorio! ¡A tu cara! ¡Señor! ¡Postorio! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a ayudar! ¡Postorio! Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odio y mucha envidia En este ambiente de música Tenía que subsistir Luchando con tanta víbora Pa' poder sobrevivir Alguna gente pensaba Que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo Al conquistar el poder Llegué y llegué mis hermanos Que tristeza a mi me dio Ayer mi madre llorando Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían O pa' tarde con su fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te chefe la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusta a la gente Ya estuve mi hermano Estoy aquí presente Correa Que te ganó la batalla Lo tuyo Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odio y mucha envidia En este ambiente de música Tenidos que subsistir Luchando con tanta vigor A pa' poder sobrevivir Alguna gente pensaba Que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo Al conquistar el poder Llegué y llegué mis hermanos Que tristeza a mi me dio Al ver mi madre llorando Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían Oparcarme con su fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te chefe la caña Pa' que no inventes Yo no estoy pegado Le gusta a la gente Ya estuve mi hermano Estoy aquí presente Te dije que yo no juego Pa' que no inventes Que a mi No me hable de sweet brother Que a ti también Te guapa chula ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Morale! De tanto correr por la vida sin cuernos Me olvidé que la vida se vive en momentos De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como hacer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir 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 Con el mismo beso Con el mismo beso Con el mismo amor Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Mi będzie debatrzyma Me olvidé de vivir Con el mismo beso Me olvidé de vivir 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 Brillaré como una estrella en el cielo Borraré todo el pasado y el miedo Vengo dispuesto a luchar, nada me puede parar Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar y amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar brillando y sin miedo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar y amanecer de nuevo Vivir así como hasta ayer ir a la muerte Vivir así enloquecido por quererte Por un minuto de besos que me daba Cuanto tributo de lágrimas pagadas Vivir así como una eterna desconfianza El amarte con la esperanza De ser feliz No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Esa es mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútil es que llores Inútil es que llores Inútil es que clames De nuevo mi perdón Por perdonar y perdonar tantas mentiras Viví engañado en la locura de tu vida Era imposible apartarme de tu lado Y salir de un camino equivocado Vuelvo otra vez a recordar este camino Que concierto desafino Deje por ti No te perdono más Te grita mi conciencia No, no, no te perdono más Esa es mi sentencia Esa es mi sentencia No te perdono más Cerrás mi corazón Inútil es que llores Inútil es que clames De nuevo mi perdón Otra vez Junto compadre Dile que la quiero heredia Mucho juicio se asegura Dame tu cariño Toma el mío corazón Quiero entregarte Quiero entregarte Hoy mi vida por amor Sin engaños Ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engaños Ni traiciones Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Dame tu cariño Toma el mío corazón Quiero entregarte Quiero entregarte Quiero entregarte Hoy mi vida por amor Sin engaños Sin engaños Ni traiciones Que hagan daño a nuestro amor Sin engaños Ni traiciones Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Dame, dame tu calor Toma, toma mi querer Cantemos con nuestro amor Brindemos con nuestro amor Música En el viejo ropero había una carta, esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo has podido hacerme eso, es increíble que no tengas corazón Sacrifiqué todo, todo cuanto tengo, dediqué mi vida a tu felicidad Me pagabas traicionándome en la ausencia, mientras yo ganaba el pan de nuestro hogar Se me rompe el corazón de la vergüenza, en pensar en tu escarocrinidad En la cárcel te dice que te quiere, lo creo yo, yo lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, mira, anda, vete Que si él te ama a la mitad de lo que te amo, yo serás amada Muy grandemente, la escurrirá mucho más tiempo al descubrirse tu falsedad En la cárcel te dice que te quiere, lo creo yo, yo lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, mira, anda, vete Que si él te ama a la mitad de lo que te amo, yo serás amada Y grandemente, la escurrirá mucho más tiempo al descubrir tu falsedad ¡Otoño! 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 ¡Yo no juego, brother! Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Tu mujer, es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir Las mujeres conmigo van a acabar Y no las dejo hacia más Sin perder ni un minuto que no te puedo olvidar Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir A veces quiero despedirme de ti Apartarte de mi mente a ver que así en las noches Yo puedo dormir Oh, será como una maldición Sálvame de tus penas que era una condena de mi corazón Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Otra vez con Toño Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Dime si es que no sientes igual que otra mujer Es que no tienes alma ni sabes querer Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Tella tu mama, costoño rosa, tu vas a rozar Tella tu papa, tella tu mama Oyao, 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 Oyao Oyao, 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 Oyao Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber Dónde está El amor es así, no se puede saber Dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber No se puede saber como llega El amor es así, no se puede saber Dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oh, 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 oh Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres diga algo Que sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Ah, mi amor es así, no se puede saber cómo llega No se puede saber, si me quieres como te quiero